Pensión dedicada para todos aquellos que vienen y buscan a ver qué chico les pido un toque. Hace mucho tiempo era diferente la cuestión de conocer a alguien. Antes tenía uno que presentarse, ¿no? Así como con ella y decir, hola, ¿cómo te llamas? Hablar una conversación personal. Y ahora es mucho más fácil. ¿Por qué uno manda un WhatsApp y le dice, qué onda, qué haces esta noche, no? Unos besos, ¿ok? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es importante porque si quieres decir qué pasa o estás loco? Le dices, qué broma. Esta es una canción que yo hice hace algún tiempo para abreviar toda esta cuestión de decirle cómo te llamas, etc. ¿Cómo ves? Y pues está fácil porque ya después la gente que se salía la canción simplemente se topaba así con el baño y decía en un momento, ¿ya? Usted dice que siempre lo llevas a tomar así, ¿no? Es sencillo. Ahí sí. ¿Cómo vas a tomar empezar? ¿Cómo hacer para empezar? ¿También la historia del mal? Hoy me conozco por un riesgo de placer Todos los tiempos de peña Los escudos que nos llevan bien Se conocen De tener Conciencia de conocer Tu piel Las sesiones para conocer Llevando el costado de la marca Como ves Como ves Hoy me conozco Es pompino de sabor Todos los tiempos del mercado Y los escudos que nos llevan bien Se conocen De tener Conciencia de conocer Tu piel Las sesiones para conocer Las sesiones para conocer Que no te gustan Como ves Como ves Como ves Como ves O que si olvidamos Cualquier protocolo De buenas costumbres Si no hay seres de sí Como ves O que si olvidamos El tiempo Ponemos el cuerpo Dispuesto a tan solo Sentir el momento Diciendo lo que sé Dale 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 Como ves Como ves O que si de 10 Escoñitos Adentro Sin cuentas Contigo Son tantas Llamientos Que te hagan Fibras En los cuantos Conmigo Muchos Los comestos Tendrando Montones No me importa 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 Como ves Te está haciendo Osceks No te sientes No me importa No me importa No me importa C No me importa Gracias.